Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno pues comencemos. El problema dice, la carga uniforme tiene una masa de 600 kg, se refiere a esta especie de caja, y se eleva usando una viga transversal uniforme BAC de 30 kg. La viga que tenemos aquí, y cuatro cuerdas de la manera indicada. Aquí tenemos una cuerda, dos cuerdas, y al otro lado tenemos otras dos cuerdas, que nos daría las cuatro que nos mencionan el problema. Determinen la tensión en cada cuerda y la fuerza que debe aplicarse en A. En A tenemos una fuerza que está siendo aplicada. Entonces, el primer paso es hacer el diagrama de cuerpo libre. Como estamos en tres dimensiones, dibujamos primero un plano cartesiano. Entonces dibujamos nuestro eje X, eje Y, eje Z. A continuación nosotros debemos identificar el origen para este elemento, en este caso no nos dan, así que nosotros podemos ubicar este origen, es decir, este punto en cualquier parte. De preferencia yo lo voy a colocar acá, aunque no se pueda ver, aquí está esta arista oculta de la caja, ¿no es cierto? En este punto, este punto va a ser el origen para mí, o sea, ustedes pueden ubicarlo donde quieran, pero este punto para mí va a ser este punto que está acá. Entonces, este punto va a ser mi punto O, y vamos a ubicar lo que son los puntos de la cuerda, es decir, de la cuerda yo conozco este punto y este punto. De las cuatro cuerdas se puede decir su punto inicial y su punto final. Entonces vamos con estos puntos. Primero, por ejemplo, aquí tengo el punto O, que sería el origen, y luego tengo este punto C. El punto C tiene una coordenada en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. En el eje X, que sería el eje que está acá, sería 0 porque no me muevo en X para llegar a C. En el eje Y sería la distancia que va de aquí hacia acá, que si no nos damos cuenta nos da esta distancia de aquí, que es de 1.5Y, y positivo porque yo me acerco hacia el eje Y. Y en Z sería 2K. Es decir, la distancia vertical, que sería de 2 metros. ¿Y por qué positivo? Porque desde aquí me voy hacia arriba. Entonces, en X me muevo 0, en Y me muevo 1.5, y en Z me muevo 2 pies. Y con esto llegué al punto C. Vamos con la siguiente coordenada, el punto G. Recuerden que estos de aquí, este punto, este punto y este punto, no tienen nombre. Ustedes pueden colocar el nombre que ustedes desean. Para mí, este punto de aquí, lo decidí llamarlo G. Entonces, en X no me muevo, sería 0Y. En Y, desde el origen, todos recuerden que es el origen. Desde Y me muevo esta distancia, que sería 1.5 más 1.5, que sería 3J. Y como me voy a la derecha, sería positivo, 3J positivo. Estaría en este punto. Ahora, para llegar a G, ¿cuánto me muevo en Z? No me muevo en Z, sería 0. ¿Por qué? Porque ya llegué a este punto, que sería el punto 0K metros. Vamos con el siguiente punto. En este caso, yo una vez decidí darle los otros dos puntos, aquí, este punto de aquí, decidí llamarlo punto D. La coordenada del punto D, así mismo, desde el origen. ¿Cuánto me muevo en X? Me muevo esta distancia, que tiene un valor de 1.25 más 1.25, sería 2.5. Y, en Y, ya no me muevo, porque ya llegué al punto D, sería 0J. Y en Z, ya no me muevo, porque ya llegué al punto D, sería 0K metros. El punto B, así mismo, desde el origen. ¿Cuánto me muevo en X para llegar a este punto B? En X me muevo esta distancia, que era 2.5Y. La coloqué acá abajo, ¿por qué? Porque no me daba espacio para hacer el diagrama, y iba a quedar un poco feo. Esto es por estética. Entonces, la posición del punto B sería 2.5Y. En Y, para llegar al punto B, ¿cuánto me muevo? Me muevo esta distancia, que sería 1.5J. Positivo, porque me muevo hacia la derecha. Y en Z, para llegar al punto B, me muevo esta distancia de acá a la vertical, que sería 2K metros. Y positivo, porque desde aquí, me muevo hacia arriba. ¿Listo? Y finalmente, vamos con la coordenada del punto E. De este punto, voy a imponerle cualquier nombre. Yo decidí llamarlo E. Entonces, desde el origen, para llegar al punto E, ¿cuánto me muevo en X? Aquí estoy en el origen. Me muevo esta distancia, que sería 2.5 metros. Y en este caso, positivo, porque me voy hacia la izquierda. Y el eje X está hacia la izquierda. Ahora, ¿cuánto me muevo en Y para llegar al punto E? Me muevo esta distancia, que sería 1.5 más 1.5, sería 3J positivo. Y desde este punto, en Y, yo me voy hacia la derecha. Y el eje Y está hacia la derecha, por eso es positivo, más 3J. Y en Z, ¿cuánto me muevo para llegar al punto E? En Z no me muevo, porque ya llegué al punto E, así que sería 0K metros. Ahora, vamos a dibujar lo que es la viga. La viga se encuentra aquí, entre B y C. Y entre B y C tenemos este punto A. Así es, la posición de este punto A, desde el origen, ¿cuánto me muevo en X, en Y y en Z para llegar al punto A? Recuerden que mi origen estaba acá. Me movería esta distancia, en X sería 1.25Y. Luego en Y me movería esta distancia, que sería 1.5J positivo, porque recuerden, en X estoy en el origen, hacia la izquierda. Estaría en este punto. Ahora en Y, 1.5 en Y hacia la derecha, positivo, porque me voy hacia la derecha en Y. Y aquí, para llegar al punto A, me movería en Z hacia arriba. Como voy hacia arriba, sería positivo, en Z, 2K, que es esta distancia aquí, 2K metros. Y con esto estaría en el punto A, 2K metros. Vamos a dibujar lo que son las fuerzas. Entonces, en el punto A tenemos esta fuerza F. Y en los otros puntos tenemos las cuatro cuerdas. Entonces, recuerden que las cuerdas siempre están a tensión. Entonces, como aquí la cuerda se une en B, ¿no es cierto?, en el punto B se aleja y se aleja. Eso significa que está en tensión. En el punto C lo mismo, estas dos cuerdas se alejan y se alejan. Toda cuerda, la reacción de una cuerda, siempre va a ser a tensión. Y en este caso, las cuatro cuerdas tienen una fuerza ya denominada T. ¿Y por qué es la misma fuerza en las cuatro? Porque se trata de una misma cuerda. Es decir, que esta cuerda de aquí, esta cuerda de acá, esta cuerda de aquí y esta cuerda de acá, es del mismo material. Por lo tanto, como es del mismo material, soportan la misma carga, porque es simétrico esta caja. Entonces, las cuatro cuerdas tienen una fuerza que decidí llamarla T, y sería la misma en las cuatro. Con todo esto, en este caso, las coordenadas de este punto B, de A y de C, las coloqué acá abajo por estética, porque aquí no alcanzaba el espacio, simplemente las coloqué acá debajo. Con esto yo puedo decir que mi diagrama de cuerpo libre está completo, y comenzamos a desarrollar el problema. Bueno, entonces, con el desarrollo, vamos a comenzar con el cálculo de la fuerza F, que sería esta fuerza de aquí. ¿Esta fuerza F qué está soportando? Esta fuerza F está soportando todo el peso, todo el peso de la carga uniforme, todo el peso de la viga, y todo el peso de las cuerdas. En este caso, las cuerdas no me dan el peso porque se desprecia. Entonces, ¿la fuerza F qué está soportando? El peso, la masa de la carga, y la masa de la viga. Vamos a calcular entonces cuánto es la masa total del sistema. La masa total es igual a la masa de la carga más la masa de la viga. La masa de la carga es 600 kilogramos, la masa de la viga es 30 kilogramos. Es decir, hay una masa total de 630 kilogramos. Con la masa, recuerden que es una unidad de masa, valga la redundancia, y nosotros necesitamos una fuerza. Entonces, cuando tenemos la masa en kilogramos, lo conveniente es transformar a newtons. Entonces, en este caso, vamos a transformar la masa en peso. Entonces, la fuerza F, que en este caso sería el peso, es igual a la masa por la gravedad. La masa, 630 kilogramos, la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Aquí tenemos la fuerza, que es de 6.180.3 newtons. Como esta es una respuesta que nos pide el libro, ya que nos pide la fuerza que debe aplicarse en A, el libro nos dice que en caso de que la respuesta salga mayor a 1000, debemos utilizar lo que son prefijos. Y además, expresa la respuesta con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números. Esto lo vimos en el capítulo 1. Aplicando estas dos reglas, yo sé que mi fuerza F tiene un valor de 6.18 kilogramos. Listo, ya tengo la fuerza F, solo me falta la fuerza en cada cuerda. Entonces, ya tenemos lo que es la fuerza F. Ahora vamos a expresar cada fuerza en forma de vector. Aquí se me ha ido, perdón, ese error. Es cada fuerza en forma de vector. Entonces, tengo la fuerza... Vamos a empezar con cada una de las cuerdas. Tengo la fuerza BD. Aquí tengo la cuerda verde, vamos a expresarla en forma de vector. Entonces, para expresar la fuerza en forma de vector, multiplicamos el valor de la fuerza, que en este caso tiene un valor T, que no conozco, por el vector unitario. El vector unitario es la dirección de la fuerza, es decir, en este caso esta fuerza empieza en B y termina en D. Entonces, multiplico por el vector unitario BD. El vector unitario no me lo da, pero lo puedo calcular con una división, que es el vector posición BD, dividido para la magnitud del vector posición BD. ¿Qué es el vector posición BD? Es una resta entre punto final menos punto inicial. El punto final es donde está la flechita, que sería el punto D, menos el punto B, que está acá. Resto D, menos D, I con I, J con J, y K con K. Restando estas componentes, tengo 0I, menos 1.5J, menos 2K metros. Una vez que yo conozca el vector posición BD, yo encuentro su magnitud, que sería la componente en X al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado, más la componente en Z al cuadrado. Obviamente esta también está en metros. Resolviendo esto, metro con metro se elimina, todo esto da 2.5. La componente I, J y K, dividido para este denominador, y tengo este vector, que sería el vector unitario BD, que sería 0I, menos 0.6J, menos 0.8K. A dimensional, es decir, sin dimensiones. Ahora aplico la propiedad distributiva, te multiplica I a J y a K, y con esto ya tengo la tensión BD en forma de vector. Debo hacer lo mismo para las cuatro cuerdas. Entonces, aquí tengo la tensión BD, vamos con la tensión BE. Asimismo, tensión por la dirección, es decir, el vector unitario BE, porque empieza en B y termina en E. Vector unitario no lo tengo, pero lo puedo calcular, porque conozco su punto inicial y su punto inicial, perdón, su punto final y su punto inicial, sería vector posición BE, dividido para la magnitud del vector posición BE. Entonces, vector posición BE, es una resta entre punto final, sería el punto E, donde está la flecha, menos el punto inicial, que sería el punto B, donde inicia esta fuerza. BE menos B, restando tenemos el vector posición B, que ha sido 0I, más 1.5J, menos 2K metros. Con esto, con el vector posición BE, yo puedo calcular la magnitud del vector posición BE, que sería la componente en X al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado, más la componente en Z al cuadrado. Resolviendo esto, nos da 2.5, metro con metro se eliminó, cada componente divido para este denominador, y tenemos este vector, que sería el vector unitario BE, que ha sido 0I, más 0.6J, menos 0.8K, y multiplico la tensión T por la componente I, J, y K, y con eso ya tengo la tensión BE, en forma de vector. Listo, ya tengo tensión BDE, y tensión BE, en forma de vector. Vamos con la tensión CO, así que la tensión CO, es igual a la magnitud de la fuerza, que es una fuerza T, multiplicada por el vector unitario CO. ¿Por qué CO? Porque esta fuerza empieza en C, y termina en O. Muy bien, entonces el vector unitario CO, no lo conozco, pero lo puedo calcular. Con eso se encuentra dividiendo el vector posición CO, dividido para la magnitud del vector posición CO. Primero vamos a calcular el vector posición CO, es una resta, empiecen en C y termina en O, sería el punto O, menos el punto C. El punto O es el origen, menos el punto C. Haciendo esto, tenemos que el éxido 0I, menos 1.5J, menos 2K, metros. Ahora que conozco este vector, puedo calcular su magnitud, que sería la raíz de, la componente en I al cuadrado, más la componente en J al cuadrado, más la componente en K al cuadrado. Metro con metro se elimina, y tenemos la siguiente división. Ahora dividimos cada componente para este denominador, y tenemos nuestro vector unitario CO, que ha sido 0I, menos 0.6J, menos 0.8K. Ahora aplicamos la propiedad distributiva, es decir, T multiplica I a J y a K, y tenemos la tensión CO en forma de vector. Vamos finalmente con nuestra última tensión, que sería la tensión CG. Entonces, la tensión CG en forma de vector, es igual al valor de la fuerza, que no conozco, por el vector unitario CG. El vector unitario no lo conozco, pero puedo calcularlo. Sería el vector posición CG, dividido para la magnitud del vector posición CG. CG es una resta entre el punto final, menos el punto inicial, sería punto G, menos el punto C. Haciendo esta resta, nos da que la resta entre G y C, ha sido 0I, más 1.5J, menos 2K, metros. Ahora que conozco el vector posición CG, puedo calcular la magnitud del vector posición CG, que es la raíz cuadrada de, su componente en X al cuadrado, más su componente en Y al cuadrado, más su componente en Z al cuadrado, metros. Metros con metros se elimina, y esto nos queda adimensional, es decir, sin dimensiones. Dividimos la componente I, J y K para este denominador, y tenemos esta respuesta, que sería el vector unitario CG, que ha sido 0I, más 0.6J, menos 0.8K. Aplicamos la propiedad distributiva, T multiplica la componente I, J y K, y tenemos la fuerza CG en forma de vector. Recuerden que debemos expresar todas las fuerzas en forma de vector, tenemos cinco fuerzas, las cuatro cuerdas y la fuerza F. De la fuerza F, yo solo conozco su magnitud, así que debo encontrar su vector. La fuerza F en forma de vector va a ser igual a la magnitud de la fuerza F, multiplicado por el vector unitario del eje Z. ¿Por qué el vector unitario del eje Z? Porque esta fuerza es paralela al eje Z. Entonces, cuando yo quiero encontrar una fuerza que es paralela del eje X al eje Y o al eje Z, yo debo multiplicar el valor de la magnitud de la fuerza por su vector unitario. Como es paralelo al eje Z, necesito el vector unitario del eje Z. El vector unitario del eje Z es el siguiente. La fuerza F, ya habíamos calculado su valor, calculamos, que era 6183 N. Ahora, el vector unitario del eje Z es K positivo o K negativo, ¿y por qué escogí K positivo? Porque la fuerza hacia dónde se va? Hacia arriba. Cuando la fuerza se va hacia arriba en el eje Z, significa que es positiva. Si estuviera yéndose hacia abajo, sería negativo. Entonces, que en este caso es positivo, multiplicamos esta fuerza por I, J y K, ya tengo la fuerza F en forma de vector. Listo, con las 5 fuerzas en forma de vector, yo ya puedo hacer el cálculo de la tensión en cada cuerda. Entonces, recuerden, como aquí puedo aplicar lo que es un material de fuerzas en X, en Y o en Z. En este caso, en X no hago por qué, aquí es 0, 0, 0, 0, 0. En Y no hago por qué. En Y tengo T, T, T y T. O sea, tengo una incógnita, pero no tengo ninguna constante, es decir, un valor fijo. En este caso, al aplicar el sumatorio de fuerza en Y, solo tendría T, no tendría que igualar. Y finalmente tengo lo que es Z. Aquí tengo T, T, T y T, y puedo igualar a este valor. Entonces, aplico una sumatoria de fuerzas en el eje Z, que tengo, menos 0.8 T, menos 0.8 T, menos 0.8 T, menos 0.8 T, más 6,180.3 N, igual a 0. Esto de aquí sería, menos 4 veces 0.8 T, igual a, este valor que está sumando pasa a restar, como los dos son negativos, multiplico por menos 1, ahora son positivos, 4 por 0.8 nos da 3.2 T, despejo T, este 3.2 pasa a dividir, yo sé que mi tensión es igual a 1931.3438 N, ya tengo el valor de T de cada una de las cuatro cuerdas, que es una tensión que me pide el libro. Como esta es una respuesta que me pide el libro, y la respuesta salió más de 1000, cuando la respuesta sale más de 1000, debemos expresar la respuesta con tres cifras significativas, y con un prefijo. Entonces, en este caso, aplicando estas dos reglas que vimos en el capítulo 1, la respuesta sería igual a 1.93 Kilo Newtons. Y bueno amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video, y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal, y le des me gusta al video. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente, y nos veremos en un futuro video.